La revolución de los jazmines tunecina ha sido culminada por el partido Enagda, ganador de las primeras elecciones democráticas tras el triunfo de la revuelta. Señor Rachid Ganouchi, líder del partido Enagda, bienvenido a Euronews. Buenos días. La presencia del partido Enagda en la escena política es considerada por algunas voces en Túnez y en el extranjero como una amenaza a la laicidad que siempre caracterizó a Túnez. ¿Cuáles son las garantías que da Rachid Ganouchi a los que se inquietan? Túnez no es un país laico. La lengua es el árabe y la religión el islam. Damos garantías a todos los tunecinos, laicos o islamistas, ya que creemos que el Estado está basado en el principio de la ciudadanía. Todos los ciudadanos, con sus diferentes ideologías, hombres y mujeres, deben gozar de sus derechos en este Estado. Son iguales ante la ley, independientemente de que sean laicos o islámicos. En la Universidad de Manuba se han registrado unos acontecimientos descritos como extraños por algunas voces. Cuando una estudiante que llevaba el velo íntegro, el burka, iba a hacer un examen, la administración de la universidad le prohibió el acceso y esto generó protestas de los salafistas. ¿Qué piensa de estos comportamientos de ambas partes? Habrían podido evitar este incidente si ambas partes hubieran sido más flexibles. Es normal que la universidad tome en consideración la seguridad. Toda institución debe hacer frente a los desconocidos. Es necesario verificar la identidad de los estudiantes. Es un control que hay que hacer. Algunos exigen la verdad y están esperando los resultados de la investigación sobre los excesos del ejército y la policía en la represión de la revolución. ¿Cuándo cree que las autoridades publicarán los resultados de esta investigación tan esperados por los tunecinos? Eso depende de los tribunales que están trabajando en este asunto. Es verdad que avanza lentamente. Hace falta que este proceso progrese lo más deprisa posible. Ha pasado un año y la sociedad tunecina no ha visto resultados. Los tribunales han dictado sentencia en algunos procesos de robo y malversación de fondos, pero los crímenes de sangre están a la espera de ser resueltos. Es lento, pero todos los casos están actualmente en los tribunales y esperamos finalizarlos cuanto antes de forma legal y en procesos justos. Túnez vive una mala situación económica, una bajada de la tasa de crecimiento, la disminución de la actividad en el sector del turismo, que es la columna vertebral de la economía tunecina, y la tasa de desempleo aumenta. Hay cerca de 800.000 parados, un número muy elevado. ¿Cuál es su programa para sacar a Túnez de esta crisis? No existe ninguna solución mágica. No podemos decir, vamos a dar un salto del 0 al 8% de crecimiento. Esto requiere el esfuerzo de todos los tunecinos, del gobierno y la oposición. Todas las clases sociales y la gente deberían ser solidarias, con el fin de enderezar el rumbo, respaldar al gobierno y a las instituciones y encontrar capital nacional y extranjero. Hay muchas promesas y numerosas perspectivas para la inversión en Túnez. Hablando de las inversiones extranjeras, señor Ganucci, ¿quiénes son sus socios en el exterior? Muchos. ¿Quiénes? Todo el mundo ha celebrado la revolución, todos son bienvenidos. ¿Tiene nombres concretos, países, organizaciones? El mundo se alegra por la revolución en Túnez. Europa es nuestro primer socio y nos comprometemos con esta colaboración. Deseamos desarrollarla. Túnez es ahora un lugar de peregrinación. Los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, de Italia y de Alemania vinieron aquí. ¿Y la Unión Europea? La Unión Europea también está muy animada. ¿Qué ha prometido la Unión Europea? Inversiones, préstamos, ayuda y un mayor nivel de colaboración con Túnez. Estados Unidos desea invertir en Túnez, promocionando el turismo, así como los países del Golfo, que serán algunos de los principales inversores en Túnez. También los países vecinos del Magreb, Argelia, Libia, Marruecos y el mundo árabe. El AKP, el Partido Islámico de Turquía, ha tenido un gran éxito político. Político y económico. Y económico, por supuesto. Y en relación al resto de experiencias, como la Argelina a principios de los años 90, u otros países islámicos como Somalia. ¿Qué modelo quiere seguir en Agda? El AKP es el partido más próximo a nosotros, y la situación turca y tunecina es similar, incluso en el contexto del desarrollo histórico de ambos países, su proximidad a Occidente y la experiencia reformista del siglo XIX. Todos estos factores son similares y nuestros lazos con el AKP son profundos. Somos partidos islámicos moderados, y creemos que podemos utilizar al AKP como modelo de éxito económico, y en lo referente a los derechos humanos y a la democracia también, aunque cada país es único en su historia y sus circunstancias. El AKP está considerado como laico, aunque con raíces islámicas. Ya le dije que cada país tiene sus especificidades. Varios periodistas están escandalizados por los controvertidos nuevos nombramientos en los medios. Con esta decisión parece que en Agda busca contener a los medios de comunicación lo que socavaría la libertad de expresión y de prensa. El gobierno debe ejercer sus poderes, y así lo hizo nombrando a las personas que supervisan los medios de comunicación. Usted ha sido crítico con los medios tunecinos. No con todos los medios de comunicación tunecinos. Criticamos a los medios de comunicación que nos criticaron, ya que no hicieron su trabajo de manera profesional. ¿Es en Agda quien gobierna a Túnez actualmente? Túnez está gobernado por una coalición nacional liderada por en Agda. Gracias, señor Ganucci. Gracias. Gracias. Gracias.